Tura, Ciencia y Tecnología, con Fabricio Ballarini. Con Tura. Este es para que quede lo que yo hago, Tura. Con Tura. La columna de Fabricio Ballarini es presentada por Globant, una compañía nativa digital con presencia en 25 países, que ayuda a las organizaciones a reinventarse y desatar todo su potencial, combinando la innovación, el diseño y la ingeniería a gran escala. ¿Cómo te va Fabricio Ballarini? Que tengas una muy buena tarde. Espectacular. Qué bueno. ¿Cuál espectacular te viene cuando venís a este programa? ¿Mejora tu día? En un 200%. Qué bueno. ¿Y la gente qué te dice? Che, Fabricio, te escuché, el mejor país del mundo, aprendí con vos. Gracias por abrirme la cabeza. Recibo muchos mensajes. La gente me para en la calle y me dice, che, te escuché, qué buena onda. ¿Cómo es Diego? ¿Y qué le decís? Hay mucho cómo es Diego, ¿eh? ¿Muy afable? No, siempre hablo bien de grupo, obviamente. Claro, claro. Primero que digo la verdad y después que hablo bien. Y además siempre los trapitos adentro. Claro, espalda de una palda. ¿Cómo es Diego? El mejor. El uno. Claro. Ayer estaba viendo una serie que, por supuesto, después les voy a recomendar con mayor profundidad, pero que es la de John Adams, que es uno de los padres de la patria fundadora de Estados Unidos. Y en uno de los capítulos tiene un intercambio con un dirigente político muy grosso. Y entonces como que se van a juntar y le dicen, pero escuchame una cosa, vos no pensabas como pensaba yo. Y el tipo le dice, sí, pero a veces no conviene decir públicamente lo que uno piensa. Vos anotaste a él. Ya anoté. Y le fue soltando la mano. Claro. De a poquito. Obvio. Obvio que sí. Pero en tu caso, Fabricio, sí conviene que nos cuentes públicamente lo que pensás. ¿Qué nos trajiste en el día de hoy? Vamos a hablar de la pornografía. Sí. Caramba, justo estabas pensando en eso. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones una tranca? Porque yo me voy a quedar tiesa, porque después me recortan lo que digo y lo suben a redes. Y además otra cosa, acordate que estás ponchada. Mirála, mirála cómo entra. Estás ponchada, entra Eugenia, nuestra comunidad que van a hacer buscando tu cara, la cámara de YouTube también. Acá te tienen como consumidora habitual de pornografía y te echas a ver, estás como... ¿Es verdad? ¿Only fan era sos? No estoy en mi pico de pornografía, debo decir. Está bien, estás más tranquila. He tenido tapas. ¿Te la perdiste? ¿Te la perdés? Está Eugenia, ¿qué podés decir eso? Está mi mamá, mi papá, mis tíos escuchan el programa. Los tíos también le mandamos una noticia. Yo le digo que estoy muy tranquila. Está muy bien. Fabri, habla de lo tuyo. Otra etapa. Vetele vos, Fabri. Bueno, la pornografía creció, obviamente, con las redes. Hay muchas investigaciones. De hecho, hace unos años salió una noticia muy rara que decía que las personas que consumían más pornografía, sobre todo en varones, tenían el cerebro más pequeño. Ajá. Salió en todos lados. Muy mal hecho el experimento. El motor. El motor revisando. Tiene lógica. Tiesos. ¿Cuánto? No, pará. ¿Cuánto es el promedio? Pará. No, lo que agarraban era... ¿A partir de cuánto? Agarraban un montón de gente y decían, che, vos consumís pornografía, ¿eh? Sí, sí, vamos todos. Entonces lo metían en un resonador y después le decían, estimame más o menos cuánto consumís por día. Y el tipo hacía tres horitas, ¿viste? Y entonces ahí había una correlación. ¿Tres horitas? No, no, estoy tirando. Los que más consumían tenían el cerebro un poco más chico. Hiper polémico del paper, pero salió en todos lados, ¿viste? Ah, mirá. Yo le puse una nota jíbaros del porno. Claro, porque eran medio como unos puritanos también, ¿no? Claro. Seguramente. Pero además, no podés. No es mi área de expertisa. Pero no podemos. Suáltate, suáltate. No es multivariable. No, no. El tamaño del cerebro, solo por la cantidad de pornografía consumida, vamos a sacar conclusiones. Y además, como reclutaban gente. Reclutaban gente que quería ir a contar eso. Claro. Era una cagada. El paper salió por todos lados y hablaba muy mal de la pornografía. Hoy la pornografía está entre nosotros. Si vamos a ver las métricas de internet, es terrible. Es la principal industria audiovisual del mundo. Consume más datos. La gente usa, por ejemplo, por Hub, la única que muestra los datos reales. Sí, todos los años sacan re buenos estudios, informes de los consumos que hay a lo largo y a lo largo del mundo. Claro. Tiran data muy precisa. Bueno, gastan más, consumen más electricidad que casi todas las tecnológicas. O sea, tienen muchos recursos y la gente consume mucho. Está muy representado hoy por lo menos 500 millones de páginas dedicadas a la pornografía. Si vemos en entornos de internet... ¿500 millones de páginas? Sí. Pero si vemos en proporción a la internet, es igual. ¿Tiene que ser mucho o no? Solamente es el 5 o el 10%. Es un montón, pero no es tanto. En cantidad de datos, bueno, eso, consume más que Facebook. O sea, la gente consume más Pornhub que Facebook hace 5 años, lo cual es abismal. La temática de la pornografía, en términos más generales, como uno se abordó en la adolescencia, tenía que ver con un límite entre la secundaria y tu adultez, ¿sí? Ir a buscar ciertos contenidos, tenía un desafío, conseguir ese material. Era muy difícil. Había siempre un bailiente que iba, alquilaba, se pasaba... Era como un tabú enorme, ¿sí? En la actualidad, todo eso no es así. No va más. O sea, no va más. Está hiperabierto y no hay ningún tipo de restricciones. Entonces, se empezó a calcular con el corredor de los años cómo la tecnología y su inserción en la sociedad bajaba los niveles o los momentos de iniciación. Entonces, pasó desde los 18 a los 16. En promedio, habían iniciado estudios hace 10 años que miraban por primera vez pornografía a los 14. Bajó a los 12. Y en la actualidad, y a mí me voló la cabeza este dato esta semana cuando me encontré en escuelas, en varias escuelas en España, preguntando cuál es el problema que ustedes tienen en la actualidad. Y me dijeron el consumo de pornografía. Y era una escuela primaria. ¡Qué loco! El inicio del... O sea, es relevante ya como problema. Es hiper, recontra, relevante. El consumo de pornografía empieza de media a los 8 años. ¿Qué? A los 8 años. O sea, en nenes. Igual yo mi primera página de porno la encontré a los 10 años. Claro. No la estaba buscando. ¿Qué es eso? Ese es el punto. Lo que pasa es que cuando yo era chico no había internet. Por eso te digo. Pero lo más llamativo es que no van a buscar. No, no. Se la topan. Se la topan. O sea, y eso es mucho más violento, ¿sí? Porque hay miles de preguntas que no aparecen, miles de preguntas que no encaran en la familia y la consumen por consumir, sin entender casi ningún proceso. Por lo cual, el problema termina siendo, obviamente, educativo, ¿sí? Y a grandes rasgos, el que se termina haciendo cargo tiene que ser la escuela. Sobre todo en la escuela primaria. Y también debería haber una educación digital para los padres para que sepan de manera sencilla cómo aplicar restricciones en el acceso a cualquiera de los dispositivos. Exacto. Durante la pandemia lo que empezó a suceder es que las personas que tenían que trabajar en sus casas estaban medio desesperadas. Toma el celular. El celular sin ningún tipo de control. No teníamos tiempo. No había control parental. No tenía ni idea cómo restringirlo. Los niños se alimentaban de lo que podían. Entonces, bueno, se encuentran, nos encontramos en esta situación. Argentina, en la actualidad, si uno ve, el resto del mundo tiene estadísticas bastante similares. En algunos más, menos años. Pero bueno, es durante la niñez. Argentina no tiene datos específicos. Los últimos datos son del 2016. Y ya habla de adolescentes un poquito más grandes, 16, 18 años. Donde se observa que a los 18 años el 90% de los jóvenes ya consumen pornografía. En menor medida las mujeres el 67%. Pero son datos bastante viejos, ¿sí? Hoy en la actualidad es... O sea, no hay datos precisos, pero sí se sabe que es un problema extendido ya. Es un problema extendido a nivel mundial. De hecho, empezaron a haber campañas hace varios años. Hubo una muy famosa en Nueva Zelanda donde le tocaron el tibio a una señora. Aparecían dos actores pornos completamente desnudos y le decían, vengo a buscar a Adam, ¿viste? Que era el personaje. Y le decían que la mamá se quedaba como sorprendida. Y cuando hablaban del consumidor, uno supone que era el padre, ¿sí? Y aparece un nene de 8 años con una computadora. Y se dedica a la computadora como diciendo, algo hay que hablar. Está bien. O sea, está pasando algo, empecemos a charlar. ¿Por qué el rol de la escuela y por qué el rol de los padres y por qué el rol de la sociedad tiene que ser fundamental? Porque, bueno, los vínculos sexoafectivos que empiezan a borrarse son terribles. Entonces, empiezan a haber correlaciones que se piensa que tienen que ver con este tipo de consumos. De hecho, en España empezaron a hacer medio como una búsqueda en ver que los delitos sexuales, ¿sí? Estaban agravados en determinados momentos donde se veían estas alzas, ¿sí? Que había más agresiones, más delitos de denuncia, más denuncias relacionadas con cuestiones media violentas. Bueno, a ver, no sé si hay un correlato directo, pero suena lógico tanto y en cuanto. No creo que el porno más difundido sea el porno feminista. Ni siquiera es feminista. O sea, todo lo que tiene que ver con sometimiento. O sea, puede no ser feminista y ser un porno, un sexo tradicional que uno podría decir me gusta más menos. Pero lo que hay y lo que domina cualquiera de nosotros, entrás a una página porno y lo primero que aparece es la dominación. Totalmente. Una mina con cinco chabones encima, digo, hay algo de la fantasía. Y puesta al servicio de... Puesta al servicio, digo... Y toda esa producción fue hecha para adultos. Imagínate si encima esa producción se la topa un niño o una niña, ¿sí? O sea, la ausencia de entendimiento. Entonces, digo, lo que se está intentando hacer y está bueno el llamado de atención para que muchas personas quizás tengan el problema muy cercano y no lo sepan, primero es apoyar todos los proyectos que tienen que ver con la ESI. O sea, esas preguntas en algún momento se tienen que responder en algunas determinadas instancias. Y después es la educación digital. ¿Cuánto le tenemos que dedicar como padres, como madres, como adolescentes a entender por dónde pasa? Porque si uno no le presta atención a esos accesos, existen aplicaciones, restricciones, hay miles de maneras para hacerlo. Si uno no lo hace, el peligro es real. ¿Por qué? Porque la proporción de personas que empiezan a consumir, como cualquier tipo de adicción, pasa con el alcohol. Cuando vos empezás, el promedio del consumo de alcohol es bastante cercano a los 8 o 9 años. En Argentina, el inicio del alcohol. Y aumenta muchísimo la proporción de personas que, cuando se inician en su juventud, con su cerebro, que se empieza a desarrollar, que les falta años, el cerebro se determina a desarrollar a los 20, 25 años. Por lo cual, todas las cosas que te meten en esa niñez afectan tu conducta más adelante. Por ejemplo, si consumiste alcohol en la adolescencia o en la niñez, aumenta un 300% la probabilidad que tengas alcoholismo. Y suceden cosas parecidas en este consumo de porno. ¿Por qué? Porque los niveles de serotonina y de dopamina que les generan a esos chicos es completamente ridículo y les genera un loop en el cual no pueden salir. La situación de refuerzo es enorme y hay una búsqueda continua de ir a buscar ese estímulo. Por lo cual, es un llamado de alerta. Acá en la Argentina hay algunas notas, hay poca información. No se sabe dónde hay que recurrir. Pero creo que una buena bajada es darle bola a las restricciones que tienen las redes. No depositar el celular como sinónimo de confianza. Ver YouTube no es inocuo. Ver TikTok para un nene de 7, 8, 9 años no es inocuo. Tienen que haber ciertas restricciones y está bueno ver o charlar con los chicos y con las chicas para tratar esos temas porque se lo van a topar sí o sí. Muy interesante el tema que nos trae Fabri Ballarini. Fabri, querido, gracias por haber formado parte de este programa en el día de hoy. ¿Cómo te has sentido? Bien, bien, bien. Muy apoyado. Es importante que Fabri te sienta bien, Galea. Muy apoyado. Sí, claro. Gracias, Fabri. La columna de Fabri Ballarini es presentada por Globant, una compañía nativa digital con presencia en 25 países que ayuda a las organizaciones a reinventarse y desatar todo su potencial combinando la innovación, el diseño y la ingeniería a gran escala.